El Carioca Juancito, cuando te pregunten, ¿de dónde eres usted? ¿Eso es el Carioca de repabela, de repabela, de repabela, de jugapelota? ¿Viste? No se habla de nada No, ¿cómo que no habla de nada, güey? Ahora te lo voy a explicar otra vez, ya, ¿verdad? Tienes que ir aprendiendo allá, Juan Es para que te adaptes rápido, güey ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? Dos meses, güey, Juan Dos meses, ya ves, Juan Saca tu pluma aún Mira, se está caído en una hojita acá Juanchi Juanchi Habla ¿Por eso me entendiste o no? Sí ¿Ya, cómo? Escúchame, tú vas a decir Eh, güey, no me escuchas tú, güey, que te pregunte Eh, güey, ¿de dónde eres el Carioca? ¿Tú qué vas a decir? ¿Quién me preguntaste? ¿De dónde soy? Eh, güey, yo vengo a ver arriba Chico, no tengo pelotas Tienes un pachadich Yo quiero pelotas A ver, ¿cómo lo vas a decir? A ver, dime ¿Ya ves? No vas a entender, güey, por eso No vas a entender, güey, tú tienes que enseñar, güey, Juan Yo ya lo entiendo, ya Yo ya enseñé Por eso ya lo he entendido Que tú jugabas pelotas en las favelas En los callejones, ¿viste? Ya Ya estás, sí, a ver, tú tienes que inventar, pues Ya yo te pregunto otra vez Eh, güey, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Ahí díme No, eso es de chimbote No, no No, no Así no Como brasileiro, güey Tú pregúntame de dónde soy, güey, Juan ¿De dónde eres? Él es de pavelas Y pa chacar Y jugar pelotas en los tiempos ¿Viste? ¿Qué te dije? Yo soy de la favela en el pasaje jugamos pelota todos los días que no vas a saber pero a ver tú habla habla a ver y ahora sí explícame tu edición de eric y donde eres tú tienes que decir no no sin botes no sin botes espectáculo allá tú es un papel que es un chip papel en el lugar pelote todos los días o sea los huevos son los huevos a las pelotas y todo lo ve malo entonces ayer no te vas a rir jajajajaja con la casa siempre se ríen como te vas a reír tú tienes que decir yo soy familia del ano ahí es un pelotero que famoso el ano el ano se llama firme no te miento mi papá yo no entendiste no pe juan escucha me pe ahora ya está tite todo está que nos esperan petit de peleta en su tuba pero ya está que nos esperan todos tú allá te vas a llamar no te vas a llamar juan es un bar chino un vertinio en un vertinio tener línea amarilla así nada más tú te presenta yo como ya amo moleque como si yo yo me llamo un vertinio tener línea amarilla a ver quién le maría que si no se haya lidia maría la línea maría que tienes allá unos trenes que van por la línea maría porque tiene plata pues hay bastante inversión y está bien entonces tú eres de la fábrica línea maría entonces cómo le vas a decir no no escucha pero por ejemplo que te pronte y tú como te llame entonces yo me llamo un vertinio en ese junio tiene amarilla a ver dino ah yo me llamo no porque te van a sacar el dejo peruano pero yo me llame o me llame un vertinio un vertinio y la pinguina así o gustar pinguina no sé marrón no gustar pinguina gustar pinguina qué cosa es pinguina yo tú dico pinguina no sé yo no sé qué cosa es y por qué dice calle no es pinguina qué porque dices pinguina eso por qué dices pinguina eso por qué porque escucha la pinguina pero pregúntame pues yo soy tu jefe es un coctel es un coctel es un coctel de un uno de la caipirinha otro de la pinguina otra la conchina el rabiño entonces yo pejuana no pelee pero para que tú seas mi jefe tiene que progresar más imbécil no está bien y escúchame escúchame entonces vas a ir a brasil no tenemos que ir huevo entonces ya sabes cómo estás a presentar cómo estás a presentar yo llamarme no no yo llamarme no pero pareces mono huevo el tema de un vertinio el ser famoso por línea amarilla nada más a ver dios o sea que tú eres famoso por tener tu línea amarilla o sea tus trenes de allá en brasil para que los culos te suelten pero claro de lo que es un vertinio el ser jefe línea amarilla entonces ahí te presentas de muchos gusty menina entonces tú le da tú le pide la mano y la mano tú le das un beso nunca le vas a saludar con una mano con la mano así como saludos acá pide mano beso utilice oler rico como estará la conchina haciendo de frente la flaca alcohol quiero leer conchina y la llevas pero de frente pero tengo enseñar te estás cachorro escúchame yo para viajar juan yo paro viajando como si hubiera dejado a otro planeta yo he ido un par de veces nomás pero bueno no más que yo he visitado la la playa este y para el panema el día de su vida al cristo redentor no está conversando con el cristo y las huevas pero escuchan 6 azucados en cristo no escucha mejor entonces yo te digo a la hora que vayamos no me vayas a hacer quedar mal pero ya ya no me hables este en peruano porque si no ella no vota un peruano en español pero ya juanchi ya ya me entendiste o no entonces como vamos a ir entonces para allá no tenemos que ir porque tenemos yo lo quiero y hay un cidre perú que sabe cuál es la otra chamba mira nos ha mandado a contar la tierra en la playa nos han dado 30 kilómetros para contar cuánta arenita y con un colador que hay entonces vamos a contarlo vamos a tirarnos por lo menos siete meses ahí contando entonces yo te voy a dar 20 hectáreas para allá así pura playa yo 20 hectáreas y tísico 20 hectáreas vamos a estar ahí con nuestros colados ya vamos a trabajar 5 la mañana 12 la noche pero no van a pagar bien pero huevo ya 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 son euros pe juan 4 4 4 soles y nos va a pagar 300 euros diarios son dos mil doscientos soles 4.5 el euro y huevo cuatro cuantos vale ves ves pero que tiene de malo no tiene nada de malo cuando yo te fastidio pero no tiene nada a ver dale la mentirosa con él la mentirosa pulsera lo pulsera lo pulsera lo pulsera lo pulsera lo pulsera lo no pelee juan un besito dale nomás juan oye herman herman a mi no me vas a ver el cabro de la fuerza por favor juancito nada más yo te digo nomás yo no soy muñeco no puedes entonces juancito entonces escúchame el sábado ya es nuestro aniversario volviendo al sábado un año juan de vida ya bueno tú ya no estás aquí ya con nosotros un año de despedida ya claro pero porque tú crees que estás acá pero tú ya no estás es tu alma que no se quiere ir claro yo hablé ese día con lucho y yo le digo lucho puta juan me siga donde voy vamos a contratar a un padrecito entonces el sábado viene para que ya vayas ya pero una vez ya porque tú no estás para que todo físicamente yo no te toco mira a ver yo no o sea físicamente yo no te toco porque tú estás ahí pero no o sea todo esto es telepáticamente ajá tú crees que estás aquí tú crees pero no estás entonces que podrías decirnos tú que estás aquí en la tierra y no pudiste no pudiste decir a ver dilo que no pude qué decirnos porque yo no te veo tampoco no no te toco dónde estás alza la mano a ver así alza la mano que podría que podrías decir tú a tu gente pero a mi gente que aprendan a comunicarse contigo conmigo con todo el resto porque si no hablamos nuestro idioma qué hablas tú yo hablo castellano sabes hablar alienígena alienígena te enseño es idioma ancestral no sabes hablar ancestral ay juancito por eso escúchame yo en mi casa tengo una máquina del tiempo yo no soy de estas épocas yo soy hitler porque crees que tengo esta en mi barba yo soy hitler entonces él era uno de los judíos que yo castigaba entonces yo le he traído yo me escapé del campo de concentración para que esteón me iba a matar y yo me hice causa lo traje para que pero esteón por eso no se deja crecer el bigote porque porque una vez que me salga acá Juan yo ya me vuelvo porque no puedo destruye todo el Perú todo el mundo el mundo porque yo soy Hitler ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? porque él es como la reencarnación no ves el bigote ¿y qué tiene que ver? por eso se la afeitan porque si le crece el bigote si no hay vuelta atrás por eso Juan escúchame entonces yo que cabe conmigo un hermano a ver si es cierto Juan escúchame estoy hablando yo contigo tú hablas conmigo entonces yo te digo bueno fue en mis tiempos cuando yo no pensaba que hacía travesuras fue como yo le llamaba pues un día me levantaba quebraba 500 judíos después otro día mil judíos o sea era mi diversión que hubiera querido conocerte ahí sí sí para que para que qué para que sea mi jefe de armamento te mandaba adelante entonces cuidadas alemanes Juan Juan escúchame entonces quieres que te hablen alemán o no quieres que te hablen alemán si a ver andro sangra jorgen jorgen entonces no sabes no pero por eso te digo ese es alemán entonces yo soy de allá huevo de donde de yo soy hitler fue huevo o hitler ilmecez no sabes ni lo que era que son hitler murido hace años por eso mismo yo estoy en la máquina del tiempo ya tú a nosotros que nos estas viendo nosotros no somos de acá nos somos de otra mira esta raya que tengo acá ves ¿Ves? ¿Dónde la tengo la raya? ¿Por qué crees que es? Este me dice tigre de bengala. ¿Acaso hay tigre de bengala ahorita acá? No hay. En mis tiempos, yo lo chapé, Juan, así nomás. Y me chapó. Eran dos, ¿no? Yo qué pude hacer, ya. Hermano. Eran dos tigres, Juan. Disculpa que te diga una... No acabas conmigo, a ver. Acabas conmigo, pero... No, está bien. Ya te digo una... Escucha, Juan, pero escúchame, ¿por qué te exaltas? Porque vamos a hacer de otros planetas. No, de otra época. Época peor, todavía no ha salido de acá del Perú y ya... Mira, escúchame, entrame la máquina del tiempo que está por ahí. Esta es. Mira, Juan. ¿Qué? Esta es. ¿Qué cosa es? La máquina del tiempo. Mira atrás, ves tú los conectores que tenemos. Tú tócalo, piensa qué año vas a volver y te vas. Y tú vas, mira, haz la prueba. Tócalo nomás. Ya. ¿Qué sientes? No, solo piensa, cierra los ojos y piensa en qué año vas a volver. Ya. ¿Qué año? En el 85, Juan. Ya. Pero no has dicho el día, pues no va a funcionar la máquina. Ah, falta el día, pues, Juan. 85 de qué día o qué mes? A ver, mejor te cuento toda la... Dilo nomás, pues, para que esa es precisa. Ya me va a sacar locos de acá, por favor. Dilo nomás, Juan. Ya, bueno, no quieres ir al pasado, ¿no? Es una máquina que, ahora, por cada vez que tú hagas esto, o sea, trae secuelas. Por ejemplo, yo para venir aquí me quedé sin un huevo. O sea, tengo un huevo nomás. De los dos huevos que tenemos, tengo uno. O sea, son secuelas que uno pasa por utilizar la máquina. Por eso, en mis tiempos no habían esas cosas. Yo lo conseguí, ¿sabes por qué lo conseguí? ¿Y cómo lo conseguí, en dónde? ¿En dónde lo conseguí? Yo me fui a la cachina un día. Un chamo. Estaba por ahí y estaba que lo vendí un chamo. ¡L chamo! La máquina del tiempo, chamo. En el tiempo, mamá. Vamos, vamos. Entonces, ¿qué pasa, chamo? Le hablé con Marquisiemeto. ¿Qué le pasa, Marquisiemeto? Sí, que tardé una máquina del tiempo, chamo. no le creía mejor lo chapepe juan ya lo chapea me echamos porque si me diga te pata me habrá mentido pero juancito entonces ya me fui pero para que comencé me iba para acá me iba para allá entonces el chamito que será su bien chamito a lo que veré peón porque no pues él no podía saber quién lo compró un día lo chape estaba que me vendía a mí que se echamos un alto que tiene así entonces lo chapea me metí a su cuarto y le echamos tú no puede estar viviendo chamo no pueden quedar testigos no pueden entonces se murió lo que se muestra y entonces pero acá hay un testo se ha caído un testigo chamo acá hay un testigo que hacemos con usted pero usted si usted sabe guardar el silencio chamo usted sigue para adelante no escucha no 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 escuchamos si tú sabes guardar secreto entonces entonces de la máquina del tiempo de esta máquina de cual maría de tiempo mira 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 presión a cámara estamos mira a dónde estamos en el año ves mira mira en 2050 mera vez vez que dice 2050 entonces por eso nosotros no podemos dejar testigos una vez que ven eso ya no pueden quedar testigos entonces yo no quiero silenciarte porque me ha caído bien dentro de él escúchame dentro de los tres mil personas que he conocido y bueno todos los que veré porque fueron así algunos sentados lo agarraba la nuca por un rápido más pero escúchame entonces tú me ha caído bien viajando casi 70 mil años viajó el tiempo en el tiempo entonces yo quiero que vivas pero si prométeme que no vas a decir nada eso sí prometen el auto no pero o sea esta máquina la están buscando todo lo de la nada saluda y a lo de la dea y lo que habla juan es de verdad no te miento esto es una alerta roja para interpol entonces tú no más al pedido mira los conectores que tengan vez ya estoy visto alguna vez eso ya pues por eso te digo está bien ahora yo te digo con estos ensayos que se conecta en el pecho así entonces tú hablas y escucha mi hermano de transporta entonces tú prometen lo que vas a estar en silencio o sea que no vas a revelar nuestro promete la de barra no bajo 7 ya dame el dedito meñique a ver para hacer que promedio a ver que se resumen cuando promete se promete lo cuántico también para o hacemos un juramento juramento aquí un nuevo personaje no no lo juego ha pescado es un rey no es el batista eran 12 juancito habla bueno y así terminó hablando huevado juanchín ya la aguanta ahora sí mira casi somos cinco mil juan que no sirvían de rico chinchipe juan no